El pastor Ricardo Mejía fue asesinado el miércoles en la colonia Madre Tierra II en Apopa por presuntos pandilleros, mientras visitaba a miembros de su congregación. En una entrevista a la iglesia Elín, el pastor dijo en vida que no temía por los riesgos que corría en zonas de alta peligrosidad. Pero si el Espíritu Santo, hermano, nos ministra y que salgamos de las pasajas a la colonia, no importa, hermano, que anden jóvenes pandilleros, nosotros tenemos que mostrarle el amor de ellos, que Dios los puede transformar. Familiares del pastor piden que las autoridades esclarezcan los hechos. Además, cuestionan el plan control territorial en un momento en que el gobierno asegura que su estrategia está funcionando. El presidente Nayib Bukele se jacta de estar diciendo eso. Nosotros le hemos dado el voto de confianza a él, ¿verdad? Él dice que ha bajado la casa de homicidios. Puede ser que sí, ¿verdad? Pero nosotros que lo estamos viviendo en carne propia, pues, se ve que falta mucho. Sus amigos y compañeros de la iglesia recuerdan al pastor como un hombre que trabajaba en el terreno con los niños y jóvenes para mostrar el camino del bien. Él anduvo por todos lados, en todas las colonias, predicando la palabra de Dios a aquellos jóvenes, llevando el evangelio de Cristo a un arrepentimiento hacia ellos. El pastor Ricardo Mejía Alfaro deja en la orfandad a dos hijos, uno de 12 y otro de 21 años. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.